En temas de espectáculos, la obra de teatro Hamilton oficialmente ya se encuentra aquí en el Walton Art Center en Fayetteville. Esta es una historia revolucionaria de pasión, ambición imparable y el amanecer de una nueva nación. Y un joven hispano forma parte del elenco. Podemos conversar con él y aquí te presentamos su historia. Veamos. Jorge Guerra nunca imaginó formar parte del mundo del teatro, ya que desde pequeño soñó ser veterinario. Pero en su último año de preparatoria se dio cuenta que algo le faltaba. Y fue ahí cuando su consejera académica le aconsejó explorar el mundo del teatro. Y tomé el momento y lo tomé en serio. Y de ese momento cambié mi carrera completa y fui al colegio, a la universidad de Oklahoma City University. Y era un bailarín y de ahí ya cuando me gradué me mudé a Nueva York. Y de Nueva York comenzaba, me contrataron por muchísimas obras. Y después con los años y durante el pandémico estaba trabajando. Y después llegamos a este momento maravilloso que ya soy parte del elenco de Hamilton. Y precisamente lo que te iba a decir, cómo llegaste, cómo fue tu momento. Pues es una obra de teatro muy reconocida y mucha gente conoce quiénes saben tener esa gran trayectoria y esa gran historia. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Wow, ok. Esa historia es un poco loco. Comencé la primera vez que al diseñar para el show era en el 18. Ya, ya pasaron ciertos años. Era la primera vez, era un bebito. O sea, no supe nada de nada en ese momento. Entré y creo que les caí bien. Y desde ese momento me pidieron para mandar videos nada más de mí cantando de diferentes personajes. Y después de ese momento pasó el pandémico y el pandémico otra vez. Porque ya que estamos más modernos con las audiciones, te piden que tomes un video primero. Y del video te piden que llegues en persona. Entonces el video, tuve una audición en persona. Y en ese momento había como ciertos meses que habían pasado. Entonces el video, pasaron meses. Desafortunadamente tuve que tener una cirugía bien intensa en el marzo. Y después dos o tres semanas ya cuando pasó eso. Dijeron, puedes venir en persona. Y me acuerdo que tuve muchísimo miedo porque no supe si mi cuerpo lo iba a tolerar. Y bailé por seis horas, me cuidé con el cuerpo y me pidieron que cantara todas las canciones de todos los personajes que ahora yo ya cubro. Y pues les caí bien y aquí estoy. No te querrás perder esta gran obra de teatro que llegará muy pronto al Walton Art Center en la ciudad de Fayville. Esta dará inicio el 16 de agosto y culminará hasta el 25 de agosto. Lo que pueden esperar es que lo van a tener que ver múltiples veces. Y diferentes partes del escenario. Porque cada parte recibe una diferente historia. Este show lo que tiene como una trayectoria tan enorme que la primera vez que lo ves hace cuenta es todas las emociones que puedes pasar por las vas a pasar. Vas a ver la historia de los Estados Unidos de manera diferente. Recuerde que Hamilton estará en el Walton Art Center hasta el 25 de agosto. Así que aún hay tiempo para comprar boletos y no perderse de esta obra.